Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos negociando. Ya hemos dicho que saber negociar es un arte, es una técnica. Depende el ángulo como observemos la negociación. En una negociación, esto es muy importante, si cada uno de nosotros tiene muy claro el valor de lo que está negociando y tiene una proposición sustanciosa para la contraparte. No es necesario ser hostil ni agresivo, pero tampoco es necesario aceptar todo para ganarse la aprobación de los demás. Es muy importante en toda negociación el respeto. Y debe ser ese respeto mutuo. Porque de otra manera, si una de las partes le impone a la otra parte sus condiciones, no estamos hablando de un proceso de negociación. Por eso es muy importante que sepamos qué es exactamente lo que queremos conseguir. Es crítico que entendamos qué es lo que estamos buscando antes de comenzar una negociación. Porque una negociación no es un proceso, vamos a llamarlo así, social de simples relaciones públicas. No, la negociación debe tener unos objetivos claros. Y al tener esos objetivos claros, establecer la línea de qué es lo mínimo que debo aceptar y qué es lo máximo que puedo dar y mantenerme dentro de los objetivos iniciales que establecí. Esto es herencia para todos negociando. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtank, la estrategia es la base de la ventaja.